Hola, muy buenos días desde Madrid. En este vídeo vamos a analizar la forma de comprar oro y plata de forma segura. Concretamente vamos a estudiar el procedimiento que nosotros mismos hemos empleado, de acuerdo, y lo hemos hecho como residentes en España y hemos comprado desde España. Dicho esto, y antes de traer el procedimiento concreto, me gustaría que viéramos las distintas formas de invertir en oro. Tal y como pueden ver en la diapositiva que les muestro, la primera forma, la típica, es oro y plata físico. Tiene ventajas y tiene inconvenientes. A mí el oro y la plata física me gusta por una razón muy sencilla, porque si se viene abajo el sistema yo voy a tener mi oro, de acuerdo. Podemos comprar, como pueden ver, monedas y lingotes. ¿Dónde podemos comprar las monedas y lingotes? Bueno, tenemos tiendas físicas y tenemos tiendas online. ¿Dónde compran estas monedas? ¿Dónde compran estas tiendas el oro? Pues generalmente lo compran en refinerías, de acuerdo. Concretamente en el caso de España, la Sociedad Española de Metales Preciosos. ¿Cómo funciona este negocio? Muy fácil. La Sociedad Española de Metales Preciosos les vende a las tiendas el oro a la cotización que esté en ese momento, de acuerdo. Y luego las tiendas se lo no lo venden a nosotros, pero ya nos cobran como mínimo un 3% de prima. ¿De acuerdo? Hemos dicho tiendas físicas y tiendas online, pero yo quería citarles también que si tienen un joyero de confianza, también pueden comprarlo en el joyero. Simplemente fíjese la prima que le cobra. Probablemente el joyero le cobrará en torno a un 3% o algo menos. Ya vamos a analizar el oro físico. Seguiremos analizando más adelante, pero esta es la primera introducción. Vamos ahora al oro papel. El oro papel es, yo creo, que es más conveniente comprarlo. Es un ETF, no nos supone tanto esfuerzo, no nos cobra la prima del 3%, podemos comprar y vender con una mayor facilidad. Y en el caso concreto de la plata todavía es mayor la ventaja que proporcionan porque no está sujeto al IVA del 21%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué problema tiene el oro papel? ¿Los ETFs? Pues hombre, desde el punto de vista, el problema que tienen es obvio. Si el sistema financiero se viene abajo, sería muy difícil que los ETFs le entregaran a ustedes el oro que correspondiese a la participación que tienen en el ETF. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí lo que estamos pretendiendo es comprar oro físico porque creemos que el sistema financiero, tarde o temprano, no sabemos cuándo puede quebrar. Y en ese caso concreto nos encontraríamos con que nuestro oro, el que tuviéramos en un ETF, muy probablemente no nos llegaría. ¿De acuerdo? Y luego volvamos a la diapositiva. Si se fija también otra forma de aproximarse a la inversión en oro es a través de empresas mineras. La diferencia es clara. Las empresas mineras son empresas y ustedes lo que están comprando es una participación en los beneficios. Lógicamente, cuanto más suba el precio del oro, mayor subirá la cotización de las empresas mineras. Ahora mismo, en el momento en que nos preguntamos ahora mismo, en septiembre de 2021, las empresas mineras están muy baratas. ¿Por qué? Porque el coste de producción de una onza de oro pueden ser mil dólares y lo están vendiendo a mil ochocientos. Por lo tanto, tienen un beneficio claro y además, dado que los bancos delincuentes tienen machacada la cotización del oro, las empresas mineras también están machacadas y, por lo tanto, son de los sectores ahora mismo más rentables y más baratos que hay en la bolsa. Dicho esto, ahora lo que nos corresponde es empezar con el procedimiento de compra. Mire, nosotros hemos elegido una tienda online, pero le repito lo mismo, si tienen un joyero de confianza, yo iría al joyero de confianza antes de entrar en la tienda online. ¿De acuerdo? Pero vamos a hacerlo tienda online. Ustedes, tal y como pueden ver, John, nosotros hemos ido a la página de Coinbase. Como pueden ver en la página de Coinbase, pueden ver ustedes que podemos entrar en monedas de oro, lingotes de oro, venden también monedas de plata, lingotes de plata. Simplemente pinchando en el apartado que nosotros queramos, se abrirá otra pantalla y nos ofrecerá los productos que tienen. Yo, concretamente, como pueden ver, he pinchado en el apartado de lingotes de oro. Vienen los lingotes de oro, ven ustedes, que nos ofrece una gran variedad de lingotes. Yo, para facilitar el cálculo de la prima que vamos a obtener a continuación, he tomado el lingote de oro de una onza. ¿De acuerdo? Para hacer los cálculos sencillos. Al pinchar el lingote de una onza sale esta información. Como pueden ver ustedes, les he subrayado que la compra de oro de inversión está exenta de IVA. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo único que nos va a cobrar la tienda online es una prima sobre el precio de cotización del oro en el momento en que hagamos la operación. Mire, en el momento que yo he hecho el pantallazo, la cotización del lingote de oro, como pueden ver ustedes aquí, está en 1.514,64. ¿De acuerdo? Es decir, el precio del oro está cotizando a 1.514,64. Y ahora vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver a cómo nos lo venderían a nosotros. ¿De acuerdo? Pero antes de ver a qué precio nos venderían el lingote en Coinbase, quiero agotar el tema del IVA. Como les he mostrado, el oro de inversión está exento de IVA. ¿De acuerdo? Pero no sucede así con la plata. En la plata debemos distinguir lingotes de monedas. Tal y como pueden ver en esta pantalla, el lingote está grabado a un IVA del 21%. ¿De acuerdo? Sin embargo, las monedas, cuando son de curso legal, están exentas de IVA. Y concretamente, el Crujerran tiene la consideración de moneda de curso legal. Por lo tanto, la página no nos graba la operación de compra con un 21% del IVA. Ahora bien, si ustedes compran otra moneda de plata que no sea de curso legal, le grabarán con el IVA. ¿De acuerdo? Dicho esto, volvemos a nuestro lingote de oro y vamos a calcular la prima que nos cobra esta tienda online por vendernos un lingote de oro. Una prima sobre el precio de cotización del oro. Vamos a la página. Como pueden ver ustedes, y les he señalado con una flecha horizontal azul, nos venden la onza, el lingote de oro de una onza, no lo venden por 1.568,47. Bien, pues nosotros calculamos la diferencia entre 1.568,47 y 1.514,64. La diferencia, como tienen ustedes en la parte superior izquierda de la pantalla, es 53,83. ¿De acuerdo? Por lo tanto, dividiendo 53,83 entre 1.514,64, nos sale una prima de 3,55. Esto es lo que nos están cobrando. Esto es lo que nos están cobrando por encima del precio de cotización. Fíjense ustedes que antes les he dicho que el joyero probablemente le cobraría una prima del 3%. Si el joyero le cobre una prima del 3%, compren el joyero. ¿De acuerdo? Luego, además, esta tienda online no lo tiene que enviar a casa y tiene unos gastos de envío. Yo, en la media de las operaciones que hemos hecho, hemos estimado el coste de los gastos de envío en 0,35% del importe de la compra. Por lo tanto, si ustedes van al joyero del barrio, el joyero del barrio le vende un lingote y solo le cobra el 3% y se ahorran los gastos de envío, pues esa operación la deberían de hacer. Vamos a ver ahora cómo se calcula la prima en el caso de compra de monedas. Ustedes saben que las monedas generalmente no tienen oro puro, salvo el Krugerrand. ¿De acuerdo? Entonces es necesario hacer un cálculo para determinar cuál es la cantidad de oro puro que ellas tienen. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a fijarnos en este gráfico en el que, como pueden ver ustedes, hemos elegido una moneda. Concretamente, hemos elegido los 50 pesos mexicanos. Bien, ustedes hemos elegido 50 pesos mexicanos y ven ustedes que la pureza es 90, 900 sobre 1000. También verán ustedes que a veces en el oro se habla de kilates. El oro puro son 24 kilates sobre 24. En este caso concreto, como son 900 sobre 1000, es 21,6 kilates sobre 24. Vamos a calcular de esta manera cuál es la cantidad de oro puro que tiene la moneda. Bien, muy bien, pues si la moneda pesa 37,5 gramos y la pureza de oro es 900 sobre 1000, los gramos de oro que tiene es 33,75, como pueden ver ahí. Si el precio de la moneda es 1,889,44, el coste de un gramo son 55,98, como les he puesto ahí. Bueno, pues ahora multiplicamos, para calcular el coste de una onza que tiene 31,10 gramos, multiplicamos 55,98,34 por 31 y nos sale 1,741. Restamos 1,741 a 1,514,64 y nos están cobrando la friolera de 226,4 euros por encima del precio de la onza de oro. Es decir, una prima del 14,95, a lo que ustedes deberían añadir los gastos de envío. ¿Cuál es la primera conclusión que sacamos? No compren monedas, no compren monedas. Si son personas que compran oro por inversión, no compren monedas. Tienen que comprar lingotes de oro con una prima en torno al 3%. Ya tienen la base sobre la que negocian. ¿Que luego es un 3,55? Bueno, podemos aceptar la operación, pero al menos sabemos cuál es la referencia de la prima que nos están cobrando y deben cobrar. Piensen ustedes que muchas veces las tiendas online o las tiendas físicas, si la demanda de oro es muy fuerte, aumentan la prima. Yo he visto casos concretos que aplican una prima del 5% o del 6%. ¿De acuerdo? Ténganlo en cuenta. La clave es la prima. Y ahí los joyeros pueden jugar un papel muy importante, pues si usted va a su joyero y le dice, oye, quiero tantos lingotes de oro, por favor, mándamelos, véndemelos, probablemente le cobrará una prima del 3%. Nos han mandado ustedes preguntas de qué pasa con la compra anónima de oro y plata. Ustedes pueden comprar oro y plata de forma anónima. Concretamente, algunos de ustedes nos dicen, es que yo no quiero que el gobierno me lo confisque como hizo Roosevelt con el oro de los americanos, para luego timarlos. Yo entiendo que es una preocupación lógica. Yo lo he visto sobre todo en los países del norte de Europa que están acostumbrados a guerras y han vivido una historia económica y guerrera muy convulsa. Concretamente, es normal que en Alemania, que en Holanda, que en Bélgica, la gente acumule oro. Y quieren acumularlo de forma anónima porque saben, con todas las guerras napoleónicas, que han visto que les quitan el oro. Y el oro, al final, siempre tiene valor. El problema que tenemos ahora es que, por ejemplo, en España, tú solamente puedes comprar oro de forma anónima o plata o cualquier otro producto siempre y cuando el importe sea inferior a 1.000 euros. ¿De acuerdo? De tal manera que esta es la referencia que tienen. Ahora bien, en otros países este límite es diferente. En Alemania son 2.000 euros. En el Reino Unido son 10.000 libras. ¿De acuerdo? Siempre que lo compren ustedes en dos veces, siempre que compren en cada una de ellas menos de 5.000 libras. Por lo tanto, en Inglaterra yo puedo comprar dos veces oro por un importe inferior a 5.000 libras y también la compra será anónima. El problema es traer el oro a España. Piensen ustedes que cuando pasen por la frontera no pueden llevar en efectivo, sin declarar, más de 10.000 euros. De tal manera que, si ustedes van a llevar entre el oro más el dinero que lleven, suma más de 10.000 euros, saben que lo tienen que declarar. Yo les ruego que cumplan escrupulosamente las normas para no ser penalizados y no tener disgustos innecesarios. De tal manera que, en vez de llevar 10.000 euros, pues llevan 8.000 más el dinero que tengan en efectivo, siempre y cuando la suma no supere los 10.000 euros. Esta es la información que hay ahora disponible con las leyes ahora en vigor, pero estén atentos. Antes de hacer la operación, pregunten a las autoridades económicas de su país cuáles son los límites para cumplir siempre la ley y no tener problemas. Otro detalle, a la hora de guardarlo. Si ustedes compraron oro físico, lo tienen que guardar bien. Yo les aconsejo que no lo guarden en casa, no lo guarden en la calefacción. Si entra al ladrón, le sabe todo el mundo que está en la calefacción. Y si lo guardan en el jardín, por ejemplo, no guarden plata en el jardín, porque la plata se deteriora, ¿de acuerdo? Si ustedes ven que la plata está negra, no se preocupen, no pasa nada. La plata se oxida y se queda negra, eso no significa que esté mal. Pero se deteriora si lo dejan en el jardín y no lo conservan adecuadamente. Por lo tanto, lo que yo les recomiendo, por encima de todo, es que vayan a cajas de seguridad. Seguridad, hablando de seguridad. Cuando compren oro, exijan factura, se la van a dar. Los lingotes están numerados, ¿de acuerdo? Incluso si ustedes son muy desconfiados, muy desconfiados. Si compran un lingote que pesa menos de 300 gramos, hay balanzas que miden la densidad. Entonces usted puede calcular perfectamente cuál es la densidad del lingote y la compara con la densidad de un lingote, de una pureza igual a la que usted ha comprado y que ya sabemos de antemano. ¿De acuerdo? Con lo cual, sin ningún problema. Finalmente, cuando uno compra oro físico, lo compra con una visión a largo plazo, no para estar comprando y vendiendo, porque si compro y me compran una comisión del 3% y al día siguiente quiero vender y me compran otra comisión del 3%, no es ese el camino, ¿de acuerdo? Uno compra oro y plata físico para defenderse de un colapso del sistema o bien de una gran inestabilidad social. Ahí tienen el vídeo y espero que les haya gustado. Adiós, hasta luego.